El podcast de Cinéfagos. El juego de Harvey. Con Emilio Doménec y Pablo Guerrero. Soy Emilio Doménec. Dicen que Emilio Doménec ve más de 30 series al día. Sí, eso dicen. Y binge-watchea durante 40 horas seguidas. Y si estuviese aquí, acabaría con los millennials echando fuego por los ojos. Y también rayos por el culo. Yo soy Emilio Doménec. Y estoy viendo a un ejército de series mierder emitidas todas por CBS. Habéis venido a disfrutar como espectadores libres. Y espectadores libres sois. ¿Qué haríais sin libertad? ¿Tweetearíais? Sí, sí. ¿Y haríamos gifs? No. Veremos The Big Bang Theory 20 temporadas más. Luchad. Y puede que acabéis viendo algo decente en las networks. Ved The Big Bang Theory y no tendréis que preocuparos de ver algo inteligente. Un tiempo al menos. Y al morir en vuestro lecho, dentro de muchos años, ¿no estaréis dispuestos a cambiar todos los días desde hoy por una oportunidad? ¿Sólo una oportunidad de ver alguna serie que os aporte algo? Puede que nos quiten Community, pero jamás nos quitarán la libertad. ¿Qué tal, Harviers? ¿Cómo estamos una semana más con el podcast del Juego de Harvey, el podcast de Cinefagos? Y conmigo, como siempre, al otro lado del mundo, al otro lado del charco, está Pablo Moloco. ¿Cómo estás, Moloquiño? Hola, buenas tardes, Nani. La semana pasada tuvimos podcast, ¿no? Sí, la semana pasada sí que tuvimos. Vale, vale. Esta también, vale, vale. No, la estoy apuntando. Hay que apuntar como si fueran goles para nosotros, que les marcamos a los pesados que nos critican por no estar alguna semana. Sí, y al final de temporada, pues hacer el recuento y decir cuántos goles y asistencias. Exacto. ¿Quién hace las asistencias? Los invitados. Exactamente, supongo. Me parece que es correcto porque es lo único que puede aportar en su vida Daniel Mantilla. Pero volviendo al tema de hoy, ¿de qué mierdas vamos a hablar hoy en Moloco? Pero no lo digas así tan despectivo que si no la gente se pira. Es que lo había escrito así en el guión porque sé que a ti no te gusta nada el tema de la semana. A ver, no es que no me guste. Me gusta leer un poquito al respecto. No soy un apasionado y un enamorado como tú que lo controlas, que posiblemente eres el tuitero español que más sabe de esto, por lo menos en mi timeline. Y bueno, vamos a hablar de audiencias, de la nueva temporada de series, de ratings, de leadings y de toda esa terminología que tú dominas muy bien y que a mí me cuesta un poquillo. Pero bueno, también está bien. Yo aprendo. Yo soy en este caso un oyente más. Aprendo contigo. Sí, pero yo creo que un poco para intentar dejar la terminología extraña a un lado igual sí que funciona a modo de introducción para poner a la gente en perspectiva y en contexto pero también es verdad que aquí lo que interesa son los nombres y cuando digo nombres digo los nombres de las series que están llegando en esta temporada otoñal y sobre todo ponerlas a esas series frente a un mundo cambiante como el de la televisión. Bueno, entonces el tema de la semana es la nueva batalla de las networks y cuando hablamos de networks hablamos de esas cinco grandes cadenas estadounidenses que se ven en abierto. Es decir, que todo el mundo tiene acceso a esas cadenas si tiene un televisor. Entonces todo lo que son las cadenas como AMC, HBO, esas se acceden pagando. Es algo que yo creo que explicamos ya en su momento con el tema de la Pilot Season y los Upfronts pero en este caso hablamos solo de las cinco networks porque son las que crearon esta Fall Season la temporada otoñal en la que se presentan muchísimas series de golpe a lo largo de estas últimas semanas de septiembre y primeras semanas de octubre. ¿En qué podcast hablamos de la temporada serie, Fila? De los Upfronts, ¿no? Fue cuando hablamos de los pilotos. Exactamente. Solo para recordar hay que decir que las cinco networks son ABC, NBC, Fox, CBS y la quinta que es DCW. Así que para poner un poco en antecedentes a los oyentes, estas serían las cinco networks y como os he dicho, AMC, HBO, todo eso es televisión por cable que muchos no tienen. Exacto. Ahora, por cierto, te quiero hacer una pregunta a ver si esto tiene relación. Te lo hago más adelante. Me la guardo. Recuérdame que te hago una pregunta. Vale, pero para que la gente lo tenga en cuenta porque siempre se lían muchísimo con los nombres muy de vez en cuando. Así que apartando lo que son AMC, HBO y compañía, para hablar de las cinco networks yo creo que la mejor forma de relacionarlas es la siguiente. Sabemos que Fox es la cadena de los Simpsons. NBC es la cadena del pavo. La CBS es la cadena de los viejos porque todos los viejos ven CBS. Es como la cadena para los blancos, para los seguidores de Trump. Luego tenemos ABC, que ABC es la cadena de Disney y DCW es la cadena que emite todas las series de superhéroes y que empezó hace muchos años con ese exitazo que fue Smallville, que es una serie que a ti te gusta mucho, Moloco. Correcto. Así que teniendo esos cinco nombres en cuenta, repetimos ABC, NBC, Fox, CBS y DCW, vamos a analizar qué es lo que ha pasado en los últimos cinco o diez años y qué ha cambiado para siempre el panorama de la televisión en Estados Unidos. ¡Suscríbete al canal! Antes de empezar con el análisis de cómo ha cambiado las audiencias en los últimos cinco o diez años, vamos a hacer un pequeño examen, un repaso, así que por favor los oyentes, coged, iba a decir papel y boli, pero no, mejor coged el móvil y abrid, ¿cómo sería? La app de Notas. El Evernote, por ejemplo. Y para apuntar la terminología que vamos a leer a partir de ahora, porque la vamos a ir mencionando a lo largo del podcast y no nos vamos a detener cada vez que mencionemos uno de estos términos a explicarlo. Así que vamos por partes. Has dicho antes que está comenzando o ha comenzado ya la Fall Season. ¿Qué sería la Fall Season? La Fall Season es esa maravillosa época del año en la que los colores de las hojas cambian y las hojas acaban cayéndose. Pero se considera Fall Season también a la temporada otoñal en la cual las grandes cadenas de televisión estadounidense presentan todas sus nuevas series. Entonces, en el prime time se emiten estas nuevas series con la intención de enganchar a la audiencia y que los ratings, en este caso, los números de las audiencias sean súper altos para que ellos puedan cobrarle más pasta a los anunciantes. Así que es muy bonito porque hablamos de Fall Season como esto que ocurre con los árboles, pero en realidad estamos hablando para que la gente se quede en casa y no salga a la calle y se quede delante del televisor, que es muy americano, por otro lado. Bueno, aunque no la he desapuntado aquí, sí te quiero hacer la pregunta. ¿Cuántas seasons hay en la temporada televisiva? Pues en realidad se podrían considerar las dos importantes, que es la Fall Season, la temporada otoñal, y la Mid Season, que empieza en enero. Es decir, la Fall Season termina en diciembre, que es cuando hay un parón, el parón invernal que se conoce, y luego la Mid Season empieza a partir de enero, que es cuando vuelven las series de 22 o 24 episodios que se extienden desde el principio del otoño hasta la primavera, y las series que empiezan en la Mid Season, que es empezar en enero y terminar con el fin de la primavera, que suelen tener entre 10 y 13 episodios. Hay algunas series, por ejemplo, que empiezan en otoño y terminan en diciembre, que también tienen 12 o 13 episodios. Pero las Networks, que son las grandes cadenas, normalmente lo que tienen es esas series de 22 o 24 episodios, que son larguísimas y son muy difíciles de asimilar para algunos guionistas. Ahí tenemos el caso de The Good Wife, que es una serie que es la leche, es la repanocha, pero es verdad que duraba 22 o 24 episodios, y aún así conservaba el ritmo, que es algo, yo creo para mí, no solo ambicioso, sino que es que había que aplaudirlo cada temporada. Y digo yo una cosa, ya que vives en Boston, y supongo que la gente de Boston no te saludará por ser español, porque todos conocemos cómo son los bostonianos. Cuando te quedas en casa a ver la serie del prime time, ¿a qué hora es el prime time? Porque en España sabemos que es a las 11 y media de la noche, casi a las 12, pero ¿a qué hora es el prime time estadounidense? Aquí empieza todo a las 8 de la tarde. A partir de las 8 te pones frente al televisor y a gozarla. Ahora, yo no veo demasiadas cosas en directo, salvo por Survivor, porque Survivor es más, es como, no es exactamente televisión en directo, pero sí que tiene ese feeling, ¿no? Parece que tienes que verlo en ese momento porque todo el mundo lo está haciendo, al menos todos los seguidores de Survivor, y por eso Survivor es un reality que sigue conservando las mismas audiencias. En los últimos 10 años es uno de los pocos shows en el prime time americano que conserva esos datos en los ratings. Pero el caso es que el prime time va desde las 8 de la tarde hasta las 11. Es decir, que se cuentan los slots o huecos que hay de 8 a 9, de 9 a 10 y de 10 a 11. Aunque es verdad que el espacio de 10 a 11 se ha perdido un poco con los años porque la gente no se queda hasta tan tarde, son bastante pringados. Y además a esa hora ya es hora de late night, ¿no? Claro, claro, exacto. Bueno, el late night es en realidad a partir de las 11, que es cuando se emite Jimmy Fallon, luego a las 11 y media o 12 es Seth Meyers o Stephen Colbert. Entonces James Corden, que es el late late night, ¿a qué hora es? ¿A las 12? Es a las 12, exacto. Ah, vale, vale. Los late night de Jimmy Fallon, Stephen Colbert y Jimmy Kimmel se emiten a las 11. Y luego a las 12 son Seth Meyers, James Corden y me falta uno que no me acuerdo ahora, pero da igual. Antes has utilizado más de una vez la palabra ratings, que esto supongo que estará relacionado con la audiencia, pero ¿cómo de importantes son? A ver, el tema de los ratings es algo que se sigue a lo largo de la temporada televisiva como si fuera la liga, prácticamente. Es decir, que se van contando los puntos, se van sumando los ratings y a final de temporada se dice, a ver, ¿qué cadena de las cinco networks ha ganado la temporada? En los últimos años la cosa ha estado entre NBC y CBS, sobre todo porque ellos tienen los derechos del fútbol americano y eso siempre da unas audiencias de la leche, ¿no? CBS también es verdad que conserva desde hace muchos años las audiencias en números totales, en lo que respecta a tener a muchísima gente mayor, por eso decíamos antes que CBS es la cadena de los abuelos, pues ellos tienen entre 10 y 15 millones de espectadores siempre por cada puñetera serie que estrenan. El tema es que en lo que respecta a los ratings del demográfico que importa, que son la gente desde los 18 a los 49 años, CBS no lo hace tan bien. Y ahí es cuando hablamos de las demos. Las demos es ese rango de los 18 a los 49 años de edad que le importa a los publicistas. Es decir, los publicistas quieren ir a por esa gente. La gente de 18 a 49 años que son los millennials que van hasta los 34 y en general todo ese grupo de peña que consume muchísimo. Es decir, si tienes hasta 49 años significa que vas a comprar. Eres el típico que se puede meter en Amazon cuando ha visto un producto en una serie o que se mete en Toyota para comprarse su nuevo coche si tienes 45 años y ganas 60.000 dólares al año. Así que un poco va en esa línea. Los ratings son importantes porque miden la cantidad de gente que está viendo una serie, pero sobre todo miden la cantidad en demográficos específicos, que son las demos, que ayudan a los anunciantes a valorar si les merece la pena comprar publicidad en esa cadena o en otra. Las demos es esto que tú tuiteas a menudo de 1.5 o 2 o 3, ¿no? Exacto, que es como un dato que se valora con respecto al total de la audiencia que tiene una serie. Es decir, que si una serie es vista por 15 millones de personas, el 2.1 o el 2.5 sobre el que tuiteo muchas veces, eso me parece que es un dato con respecto a ese dato más grande. Entonces, si es 2.1 significa que es 2.1, no sé si es millones, pero vamos, es un dato como que se compara con el mayor. Ahora mismo, las audiencias, cuando tienes un 2.5 o un 3, es un datazo. Pero, sin embargo, hace 5 o 6, 7 años, Perdidos era una serie que en su primera temporada te podía sacar un 5 o un 6. Incluso Anatomía de Grey, que fue un exitazo, sacaba también esos datos. 6, 7 en las demos, que es una barbaridad. Pero hemos visto que ha habido un descenso brutal en lo que respecta a las audiencias en los últimos años en ese aspecto. Y ahora, pues, tener un 1.5 en las demos es un dato que hace 5 o 6 años sería una mierda y sería cancelación inmediata para esa serie. Y, sin embargo, ahora se valora como que es un dato aceptable y que esa serie puede llegar a la renovación. Más adelante analizaremos un poquito esto de por qué han descendido tanto las audiencias televisivas o por qué han descendido tanto las audiencias de las networks, de las que estamos hablando, claro. Pero siguiendo con el diccionario que estamos aquí repasando, hay un término que yo no lo conocía, que es overnight. A ver, solo para cerrar el tema de los ratings y de las audiencias, habíamos hablado de las demos, que es lo que más nos importa a nosotros y a los anunciantes, porque es ese, ya digo, rango de edad de los 18 a los 49 años, que es el objetivo al que tienen que ir los anunciantes. Pero luego, en lo que respecta a los ratings que se publican cada día, es decir, Nielsen, que es la compañía que se encarga de medir las audiencias, publica diversos datos distintos. Uno de ellos son los overnight, que es un dato que se publica de madrugada, muy temprano por la mañana, y que simplemente recoge un dato preliminar de las audiencias de la noche anterior. El tema es que ese dato se queda obsoleto a las 2 o 3 horas de ser publicado, es decir, que no sirve prácticamente para nada, sino que para dar pistas de lo que van a ser los datos que se van a publicar de forma oficial un poco más adelante. Esto es como las encuestas que se publican cuando se hacen elecciones, las israelitas, que se publican unas encuestas justo antes de que se den los datos oficiales, que no sirven para nada, porque a las 2 horas... Muy útiles, muy útiles, exactamente. Y encima que nosotros pagamos por ellas, es decir, la gente, los ciudadanos, pagamos por ellas para que se publiquen en televisión española y luego a las 2 horas no sirvan para nada más. Y encima normalmente, o al menos en los últimos años, no han servido para nada. Pues los overnight van un poco en la misma línea. Entonces te dicen que en los overnight NBC ha hecho un 1.1, que luego se traduce que en las audiencias que se publican dos horas más adelante NBC ha hecho 2.1. Entonces los overnight ya no sirven para nada porque simplemente dan el dato de cuánta gente ha visto ese programa o esa serie en un rango muy específico del prime time. Entonces no importa porque las audiencias han cambiado muchísimo en los últimos años. Entonces ahora no solo se cuenta la emisión en directo, cuánta gente ha visto esa emisión en directo, sino cuánta gente ha visto esa emisión en directo, más si lo han visto más adelante, una hora o dos horas más adelante porque se lo han grabado, o los datos que importan ahora muchísimo a las networks que son el live plus 3 o el live plus 7. Eso significa en directo más 3 o en directo más 7. Es decir, días. Exacto, días. La gente que ha visto en directo o que lo ha visto en los 3 días posteriores o la gente que lo ha visto en directo y lo ha visto en los 7 días posteriores. Porque se lo haya grabado en su aparato, en su decodificador o porque lo ha visto luego en vídeo bajo demanda. Entonces es una forma de valorar que también la gente ahora mismo han cambiado mucho las audiencias en los últimos años en el aspecto de que cada uno se establece sus propios horarios. Entonces cada uno ve las series cuando le da la gana. Entonces que esto lo mira Nielsen, que es la que se encarga de medir las audiencias, es muy importante porque valora cómo han cambiado las audiencias en los últimos años y puede valorar también cuál es el aspecto total de audiencias que ha visto una determinada serie. Esto por poner un ejemplo patrio, podemos hablar de El Ministerio del Tiempo, serie de la que ya hablaremos más adelante y ya veréis por qué. El Ministerio del Tiempo que tiene en directo en Televisión Española unos números decentes, pero es que tiene unos datos brutales de usuarios que ven la serie en rtv.es. Así que quizás estos datos son los que han influido finalmente también en su renovación por una tercera temporada. Entonces esto es lo mismo. Al final ha cambiado la forma de consumir televisión y ya la gente no está en el directo. La gente es el vídeo bajo demanda, lo veo yo como quiero y cuando quiero. Entonces por esto es tan importante. Supongo que esta terminología de Live más 3 o Live más 7 tiene que ser muy reciente, no creo que tenga más de 10 años. No, no, totalmente. Esto no es tanto que no se haya publicado en los últimos 10 años, tanto como que ha cobrado una importancia mucho mayor con respecto a las networks. ¿Sabes por qué también? Porque en el momento en el que ellos han visto que los ratings, las audiencias han empezado a bajar en lo que respecta a los overnights o al Live Plus Same Day, que es como el directo y lo que se ve en el mismo día, han dicho, tenemos que buscar un subterfugio, tenemos que darle un dato a los anunciantes que les contente. Entonces han dicho, vamos a tirar del Live Plus 3 o del Live Plus 7 para que digan, ah bueno, entonces sí que es verdad que tienes una audiencia fiel que te sigue esta serie y que lo único que hacen es esperarse para verlo más adelante. También es un poco problemático en el sentido de que si la gente lo ve con sus aparatos decodificadores, significa que pueden rebobinar los anuncios. Entonces, claro, a los anunciantes igual no les gusta tanto ese dato, como sí que les gusta el hecho de que la gente lo vea en directo y no pueda rebobinar esos anuncios. Pero aún así, ahora mismo se está viendo que es que los millennials, que somos nosotros, ese grupo que va desde los 18 a los 34 años, había un dato que decía que el 46% de los millennials, según Comscore, veían las series después de que se emitieran en su slot o en su hueco original en el prime time. Entonces, claro, es que estamos viendo que ha cambiado totalmente la forma en la que se ve televisión. Y luego, aparte, el 42% de los espectadores millennials también prefieren binge-watchear, que yo creo que la gente sí que sabe lo que es el binge-watching, que es eso de ver muchos capítulos de seguido. Prefieren hacer eso una o dos veces al mes. Es decir, que durante una o dos veces al mes se ponen delante del televisor y se ponen a ver series a casco porro. Entonces, esto también vemos que ha cambiado el modelo en el que se ve la televisión. Y no importa tanto el hecho de ver algo en directo como que establecerte tu hueco que te viene bien en la semana para ponerte a ver series a lo bestia. Sí, sí. De hecho, tengo un amigo que no ve ninguna serie al día y que continuamente se hacen maratones con amigos. Así que es otra forma de consumir televisión que le debemos a internet. Y no sé qué opinas tú sobre el binge-watching, pero yo creo que hay series para binge-watchear y otras para no. No sé qué opinas tú de esto. Sí, 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 totalmente. Y además que si vemos las series de las networks, normalmente para CBS, por ejemplo, que tienen muchísimas series procedimentales. Yo recuerdo ahora todo lo que es CSI y compañía, son series que ¿para qué vas a binge-watchear? No te aportan nada. Una cosa es que te veas un capítulo porque tienes, yo qué sé, 50 minutos en los que no tienes que hacer nada y dices, bueno, voy a ponerme CSI, que es entretenimiento puro y duro y ya está. Pero no te vas a ver 20 capítulos seguidos de CSI en una tarde. Sin embargo, sí que lo vas a hacer de... Te da algo. Claro, te da algo. Dime una serie que sí que te apetezca o que hayas binge-watcheado tú en los últimos tres meses. Pues, por ejemplo, House of Cards. House of Cards es una serie que es que está creada para eso. Porque no para de darte cliffhangers y dices, bueno, no exactamente cliffhangers como han funcionado en las networks que tienen un, por ejemplo, con perdidos, que te daban una sorpresa al final del episodio y decías, wow, la semana que viene tengo que verlo. No es tanto así como que hay una línea dramática muy definida y House of Cards tienes que seguir viéndola para que veas cómo se desarrollan. Eso es. No es tanto un cliffhanger, sino que, bueno, cada capítulo termina con un giro importante para lo que es la temporada, sin ser un cliffhanger. Pero, evidentemente, estaba pensando, por ejemplo, House. Tú imagínate, era hacerte una maratón de House, te da algo. Claro, porque además es una serie con veintipico episodios, ¿no? También era... Exactamente. Pero bueno, pero cerrando, un momentillo, cerrando ya la terminología televisiva, hay que mencionar una última palabra que tú la utilizas mucho y que además esta misma semana te estabas cagando en no sé quién porque dice, hay que ver que le han puesto de lead-in algo que no lo ve nadie y se van a cargar la serie. Sí, hay un dato muy importante que es el lead-in, que es como... No sé cómo explicarlo. Es como el... ¿El lead-in? ¿El que va adelante? El que va adelante, sí, exacto. Es como el líder de la función, ¿no? En el caso de NBC, que es de lo que me quejaba yo, NBC tiene The Voice, que es la voz, la versión americana, que, por cierto, este año tienen... Los jueces son la leche, o sea, tienen a Adam Levine, que es el cantante de Maroon 5, tienen a Miley Cyrus, tiene a Alicia Keys, y luego tienen al otro este de Country, que es muy majo, pero nunca me acuerdo de cómo se llama. Sí, 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 sí. Pero el caso es que ellos tienen... O sea, The Voice tiene muy buena audiencia siempre y NBC la emite de 8 a 10 de la... Perdón, de 8... A ver, de 8... A 10 de la noche, exactamente. Entonces, el lead-in lo que significa es que como es una serie o un programa con mucha audiencia, puede servir para que la serie que se emite justo después herede parte de esa audiencia. Entonces, se considera lead-in porque se emite antes que la serie de la que estás hablando. Es decir, si yo, por ejemplo, hablo de The Good Place, que es la serie de la que me quejaba el otro día, es una sitcom que está muy bien, entonces dices, bueno, ¿qué lead-in tiene The Good Place? Pues The Good Place emitió por primera vez un lunes y tenía como lead-in a The Voice y heredó muy buenas audiencias de The Voice y, claro, decías, joder, pues parece que The Good Place va por buen camino porque si tiene estas audiencias después de The Voice, significa que puede aguantar bien el resto de temporada. ¿Qué pasó? Que el tercer episodio de la serie, de The Good Place, se emitió el jueves. Esto significa que NBC quería heredar mucha audiencia el lunes para luego pasar la serie el jueves y que parte de esa audiencia se conservara. Pero, claro, evidentemente, si el jueves no la emites con The Voice... Sí, la verdad es que es un movimiento sorprendente porque además ha sido muy rápido. Quizás habría que haber esperado un poquito más a conservar un poquito la audiencia propia de la serie, porque, claro, muchos televidentes de la serie esta de Kristen Bell, pues son que vienen efecto arrastre de The Voice, pero, claro, la han movido en el tercer episodio ya. Quizás habría que haber esperado, pues no sé, si un par de semanas más para ya que la serie tenga su propia audiencia y quizás asegurarse que muchos de esos espectadores se van a trasladar con la serie el jueves. Pero al haberlo hecho en el tercer capítulo, uno no sabe cuántos de esos espectadores en realidad solo era efecto arrastre de The Voice, pero no se van a quedar con la serie una vez que esta se haya ido el jueves. No sé cómo han sido las audiencias del jueves. No, las audiencias del jueves han sido, pues ha hecho prácticamente la mitad de la audiencia que hizo el lunes. Que es entendible, por otro lado, pero es lo que dices tú, si ellos llegan a conservar a The Good Place con The Voice como lead-in durante cuatro o cinco semanas, eso habría sido súper importante porque entonces significa que la audiencia se habría sentado. Entonces, en el momento en el que cambian The Good Place a los jueves dicen, ah, bueno, pues la tendría que ver el jueves porque ya estaba enganchado. Eso es exactamente lo que has explicado tú. Es que solo le han dado dos capítulos entonces. No, no, pero no solo eso. O sea, los dos capítulos que se han emitido después de The Voice fueron juntos. Ah, ¿una semana entonces? Claro, fue solo una semana. Entonces, claro, en el momento en que tú cambias al jueves la gente dice, que te den por saco. Es que no da tiempo ahí a sentar una audiencia exclusiva de la serie. Exactamente, exactamente. Aún así, ha hecho 1.4 en las demos, que ya hemos dicho antes que en esta nueva época de la televisión no está nada mal, falta ver si no se descalabra más en las semanas venideras. Entonces, crucemos los dedos porque la verdad es que The Good Place, la nueva serie de Kristen Bell, está muy bien. Además del creador de Parks and Recreation y The Office, por ejemplo. Y además está Ted Danson, ¿no? Ted Danson, que es otro mito de la televisión. Correcto. Así que vamos, yo confío en que The Good Place lo hará medio bien. Y además que ahora mismo cualquier serie que esté en ese rango entre el 1.0 y el 1.4 al final las acaban renovando. Y además que no creo que sea tanto de conservar las audiencias en esos términos, sino aparte de lo que decíamos antes del directo más 7 días o directo más 3 días, que veremos qué tal se desenvuelve The Good Place. En los próximos días sabremos más datos oficiales. Pues sí, veremos cómo le va The Good Place. Pero antes de pasar a comentar las nuevas series y la nueva temporada de series, vamos a cerrar ya este apartado comentando cómo son los usuarios actuales. Todos sabemos cómo son los usuarios de antes, más que nada porque éramos ese tipo de usuarios. Pero claro, ahora están surgiendo un nuevo modelo de usuario. Y podríamos definirlos o describirlos con cinco puntos. Por ejemplo, el primero, disponen de contenido alternativo gracias a plataformas como Netflix, Amazon y Hulu. Estas plataformas les facilita que creen su propio horario. Yo veo lo que quiero y lo veo cuando quiero y lo veo donde quiero. Lo veo donde quiero también gracias a dispositivos como las tablets, como los móviles. Porque claro, ya cada vez la televisión se está usando menos. A esto hay que añadir que el nuevo usuario es multitarea, multitasking. Es decir, ve la serie, tuitea, lo mismo te hace un gif, lo mismo hace una coña. Al final crea una comunidad. Una comunidad se crea en las redes sociales en torno a la serie. Y por último, también hay que mencionar que aparte de nuevas plataformas como Netflix, Amazon y Hulu, está el contenido creado por los propios usuarios. Y evidentemente estamos hablando de YouTube y Vimeo porque ya son, bueno, no son series, pero al final tú estás esperando que tu YouTube favorito suba el vídeo o los dos vídeos semanales que saca normalmente para verlo. Disfrutas 15 minutitos en la tablet mientras estás en el baño y es una forma de consumo. Así que estos serían los cinco puntos. Repasando, que tienen nuevas plataformas alternativas, que son multitarea, que ellos eligen su propio horario, que además producen nuevos contenidos mediante YouTube y que además ven no solo en la tele la serie, sino que la ven en tablets y móviles. Y todos estos factores provocan que en los medios estadounidenses se haya creado una especie de palabra que resuma todos estos conceptos que es prosumidor, que es la mezcla de productor y consumidor. Porque claro, ya no solo consumes, ya ejerces de productor porque tú decides dónde ves las cosas, cuándo las ves, así que tú eres tu propio productor. Así que prosumidor, en inglés prosumerism, que me gusta mucho ese término. Espero que no sea una cosa de un día y que la sigamos viendo porque me gusta mucho el término. Prosumidor. Me suena un poco a lo del pie. ¿Eres pronador o supinador? Me suena a eso. Del pie. Joder, ahora la gente lo va a relacionar con el pie. Esto me recuerda a la película de La Bella y la Bestia, que yo siempre se me quedó muy marcado el momento en el que Gascón se quita los zapatos, las botas y sale el olor de los pies. Cada vez que pienso en esa puñetera película, pienso en ese momento y me recuerda... La Bella y la Bestia para mí es olor de pies. Así que ahora, por culpa tuya, la gente cada vez que piense en prosumerista o no, prosumidor, va a pensar en olor de pies. Pero bien, no pasa nada. Muy bien, así no se te olvida. Lo importante es saber... Exacto, así no se te olvida. Pero lo importante ha sido cómo las networks, que son las cinco grandes cadenas de las que hemos hablado a lo largo de este podcast, se han adaptado a este nuevo tipo de consumidor-prosumidor. Y hay otros cinco puntos que son importantes resaltar. El primero es que las cadenas tienen que encontrar a las audiencias que Nielsen, que es el que mide a las audiencias, no recoge. Y en esto cuenta la audiencia social que hay en Twitter, la gente que está viendo desde tablets y desde los móviles, etc. El segundo punto, hay que quitar el botón de rebobinar hacia adelante. Porque si la gente empieza a consumir más contenido en vídeo bajo demanda o a través de sus decodificadores, hay que cargarse el botón de rebobinar porque si no, la gente no vea anuncios. Pero yo creo que esto también... Pero una pregunta, Nani. Una pregunta. ¿No hay veces que te tienes que comer los 20 segundos por huevos? Hay veces que sí. Hay veces que tú le das para adelante el anuncio... Eso en el vídeo bajo demanda. Claro, claro. Pero el tema es que aquí en Estados Unidos es mucho más común tener un decodificador en casa porque es la única forma en la cual tú puedes tener acceso al cable o incluso a las propias cadenas en abierto. Porque tú, por ejemplo, puedes tener un televisor, pero eso no significa que tengas acceso a NBC, ABC y compañía en alta definición. Para tenernos en alta definición tienes que tener un decodificador y tienes que tener contratado al menos un paquete muy básico de cable. Esto me parece una tomadura de pelo salvaje. O sea, muy salvaje. Pero bueno, es la única opción. Yo, por ejemplo, pago lo mínimo que se puede pagar, pero me dan un poco de cable, algunas cadenas de cable muy básico y HBO que me lo regalan, pues no sé por qué me lo regalan, pero bueno, al menos tengo acceso a ello. Todo lo demás lo veo a través de Hulu, por ejemplo, o de Netflix. Pero el caso es que el decodificador lo tienes porque sí. Y el decodificador es la única forma que tiene la gente, si no tiene acceso a plataformas de streaming como es Netflix o como Hulu, de poder ver contenido que se han grabado. Y el contenido que se han grabado, claro, tú ya tienes más libertad a la hora de qué es lo que quieres ver y qué es lo que te quieres saltar. Por eso el hecho del botón de rebobinar es tan importante en el contexto norteamericano. Porque dicen, bueno, es que es la única forma que si la gente graba y establece sus propios horarios, si son prosumidores, pues la única forma que tenemos de que vean los anuncios por los que tanto han pagado es que no tengan un botón de rebobinar. Así que por eso ese segundo punto es algo importante. Luego, el tercer punto es deshacerse de los ratings de overnight, que habíamos hablado antes, que son esos datos de audiencia que salen muy temprano y que son muy parecidos a las israelitas en las elecciones. Y darle importancia a los datos de directo más tres días, directo más siete días, incluso directo más treinta días, que es lo que consumen los prosumidores desde que se emite la serie hasta los treinta días posteriores. Para poder contar lo que la gente ve en vídeo bajo demanda, lo que la gente ve en sus decodificadores, etc. Y luego, los dos últimos puntos que me parece que es la forma en la que va a evolucionar la televisión, teniendo en cuenta que la gente rebobina o pasa totalmente de los anuncios, es el product placement, que es colocar tus productos en los capítulos o hacer capítulos patrocinados. Pero, por favor, que se haga bien, porque aquí en España tenemos mucha experiencia con el product placement malo. Lo serrano era. Lo serrano, que te ponían el tetra de puleba ahí, que te tapaba la cámara, que tú decías, pero quita, que no veo, quita. Exacto. No, pero aquí lo que hacen mucho es patrocinar un episodio entero con Toyota. Y a veces ves que en el episodio está conduciendo y se pone a tocar el GPS. Eso es product placement puro y duro, aunque la gente a veces no lo note. Me recuerdo que en Fringe, por ejemplo, la serie esta de ciencia ficción, tenían unos patrocinios, no recuerdo con qué marca de coches, que era acojonante. Pero es que era la única forma de que la serie sobreviviera, porque en lo que era en términos de audiencia, Fringe daba mucha pena. Esto me recuerda siempre, lo del product placement, me recuerda mucho a las últimas pelis de James Bond, que todos los ordenadores eran Sony Bayo, que tú decías, joder, macho, James Bond con el Sony Bayo, cómprate un Apple o algo. Pues era eso, claro, al ser de Sony, pues ahí, enseñando el Sony Bayo. Y de hecho, si te fijas, en algunas series a veces las marcas de los ordenadores están tapadas, porque probablemente haya sido fruto de que haya habido una negociación con Apple, por ejemplo, decir, oye, si ponemos todo esto con Apple, nos pagáis tanto. Y al final Apple dijo, no, pero igual ellos ya tenían grabado el episodio y dijeron, bueno, pues nada. Ah, pues eso es hacer un Sergio Ramos. A ver, explícate. ¿No te has enterado? Bueno, eso se ha aumentado ya, porque Sergio Ramos está negociando con su marca de zapatillas, no sé si ahora tiene Nike, y acaba el contrato. Total, que como todavía no ha cerrado el acuerdo con su nueva marca, está jugando con sus zapatillas antiguas, pero está tapando, no sé si con Spray o con Eddy Negro del Gordo, está tapando. Entonces, si te fijas, ahora Sergio Ramos juega con botas totalmente negras, pero no son negras, están tapadas. Me parece fantástico, y es el ejemplo perfecto. Siempre consigues establecer una relación entre las cosas que contamos y el fútbol, es impresionante. Y eso que ya no eres tan futbolero como hace tres o cuatro años, ¿eh? Sí, pero es que el fútbol al final te da mucha oportunidad para que entendamos un poquito más alguna terminología que cuesta. Y precisamente con el fútbol, lo más importante ahora mismo en televisión, y lo que hace que la gente se ponga delante de sus pantallas tontas, es los programas en directo. O sea, no solo hablamos del fútbol americano, por ejemplo, que es algo que siguen emitiendo las networks, porque, por ejemplo, el béisbol o la NBA se emite en cable, pero el fútbol americano se sigue emitiendo en abierto. Entonces, el hecho de que tú pongas algo que se tiene que ver en directo sí o sí, es súper importante para conseguir atraer audiencias. Es algo, por ejemplo, que explica el éxito de cuando se ha emitido alguna obra de teatro en directo. Como, por ejemplo, fue hace poco Gris, que tuvo mucho éxito de audiencia. No sé si Peter Pan, me parece que también se emitió con... Hombre, con la de... Con la de Girls, ¿no? Con la de Girls, sí. Exacto. Entonces, vemos que también en esa línea las networks pueden atraer mucha audiencia. Es decir, proponiendo algo que solo se puede ver en un momento particular en el tiempo. De ahí que el éxito, pues, no solo de eventos como la Super Bowl, sino de los Oscars, de los Emmy. Que es verdad que también hemos visto un descenso en las audiencias en lo que respecta a ese tipo de eventos, pero aún así es algo que todavía puede conseguir que las networks mantengan ese liderazgo con respecto a las cadenas de cable que son más difíciles de acceder. Así que con eso, con esa adaptación que está sufriendo todo el aparato televisivo actual, pasamos ya a lo que seguro que os importa a muchos, que es saber cómo se plantea la temporada televisiva de esta Fall Season de 2016 y cuáles son las series que hay que seguir, sí o también. ¡Vengan conmigo! ¡Vámonos! ¡Al país de nunca jamás! Jú, 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 jú. ¿Si acaso quieres volar? Piensa en algo y cantador como aquella lámima en que brinda el jardín es que la puré de etapa ¡Volarás, volarás, volarás! Vivo para tu corazón por los cielos que acabarás ¡Tiempo vuelo de ilusión! ¡A la luna llegará! ¡Ya me vean feliz! ¡Volará, volará, volará! Después de algunos comentarios esperanzadores sobre el comienzo de la Fall Season esta semana, esta semana que acaba y que los oyentes será la semana pasada, evidentemente, porque estaréis oyendo el podcast lunes, como muy pronto, después de unos rumores, comentarios esperanzadores, al final los ejecutivos de las networks se han topado con la realidad y que esto hay que luchar y que no es tan fácil. Y es que los números que arroja Nielsen sobre las primeras series de esta Fall Season no son muy buenas. Por ejemplo, Notorious de ABC o Pitch de Fox han tenido unas premieres depresivas la ausencia de Scandal ha tenido un efecto arrastre negativamente en otra serie de Shonda Rhimes, como es How to Get Away with a Murder. ¿Qué es cómo defender a un asesino en español? Eso es, yo es que aún no la veo. Es una mierda, o sea que tampoco, no te pierdes nada. Vale. Después, Rosewood, que tuvo una primera temporada bastante decente, pues sin estar junto a Empire, pues se ha venido abajo. Así que un comienzo difícil para las networks. También hay que decir que en el lado positivo, las comedias de la NBC, como Superstore y The Good Place, que hemos mencionado antes, la serie de Kristen Bell y Ted Danson, pues han tenido un comienzo prometedor. Así que, qué bueno, que todavía es pronto para analizar, pero aquí empieza ya la lucha. Ya lo normal es que se estrenen muchas series, se estrenen nuevas temporadas y en cuestión de cuánto, de tres, cuatro meses, empecemos a ir cancelado, cancelado, cancelado. Que me encantan esos días. Esos días me encantan. Cuando en cuestión de cinco días se cargan toda la parrilla. No, pero es verdad que las series de networks las seguimos mucho menos, al menos en lo que respecta a España, pues porque no tienen la calidad de las series que se producen en el cable o de las que se producen en Netflix o en Amazon. Y es que es la verdad, porque son normalmente series que tienen que contentar a un público mucho más amplio. Es decir, al ser cadenas en abierto, pues tienen que ser series que contenten a rangos de demográficos mucho más amplios y diferentes. Entonces, vemos que en cadenas de cable se hacen series como a Mad Men, pero Mad Men es una serie que evidentemente no va a atraer millones y millones de espectadores. Va a tener un nicho muy específico de seguidores. Entonces, en este caso, pues tenemos propuestas como la cadena CBS, que tiene procedimentales a muerte. Tenemos ABC, que se ha acostumbrado a esa noche de los jueves, que tienen un hashtag que es TGIT, que es Thank God It's Thursday, es decir, como Gracias a Dios, que es jueves, porque las series que se emiten ahí están todas producidas por Sonda Rhymes. Sonda Rhymes es una tipa que lleva produciendo series desde hace mucho tiempo y que yo las odio absolutamente todas, a excepción de Anatomía de Grey, que es una serie que en su momento seguí mucho, y me parece que en España tuvo también un montón de espectadores que eran muy fieles, pero ahora igual ha perdido un poco ese... Yo creo que es un poco en la línea de House, pero a lo largo de más temporadas. Pero sin embargo, es verdad que ha mantenido, ya digo, una audiencia muy fiel a lo largo de los años, y es lo mismo que ha pasado con Scandal. Scandal ha tenido muchísimos seguidores y es una de las series más importantes de ABC en esa noche de los jueves. ¿Qué ha pasado? Que ahora Scandal no está... Me parece que se ha retrasado un poquito por el embarazo de su protagonista, de Kerry Washington. Entonces ahora lo que ha pasado con la ausencia de Scandal es que ha habido una serie nueva de ABC que se llama Notorious, que ha tenido audiencias muy, muy flojitas en la noche de los jueves. Entonces ahí ya es un descarte prácticamente, es una serie que yo creo que se va a caer. Y luego también, por ejemplo, el estreno de la nueva temporada de Cómo defender a un asesino, How to get away with murder, que es una serie que empezó muy bien en la primera temporada, que mantuvo buenas audiencias en la segunda, y sin embargo que con el estreno de esta tercera y sin Scandal se ha descolocado totalmente. Así que por el momento, malas noticias para ABC, cuyo único estreno decente ha sido Designated Survivor, que es la nueva serie de Kiefer Sutherland, el protagonista de 24, y que además de tener una premisa muy loca y muy buena, que es que él es un secretario de urbanismo que es elegido como el único superviviente en el caso de que pase algo en el Capitolio y mueran todos los jefes de Estado y los directos sucesores del presidente, pues él sería el presidente. Y eso es precisamente lo que pasa. Hay un ataque en el Capitolio, mueren todos, y él es designado como presidente de los Estados Unidos sin venir prácticamente a cuento y sin que él se lo espere. Entonces tiene que confrontar a todos los problemas que afronta la nación en los momentos siguientes después del ataque al Capitolio. Me parece que es una serie que va a ser súper entretenida y que va a ser una de las apuestas... O sea, aparte de que ha sido una de las apuestas fuertes de ABC, las audiencias han sido más que decentes, veremos cómo se desenvuelven las semanas siguientes, pero por ahora confianza plena y me parece que va a ser el único éxito de ABC, al menos en lo que respecta a la temporada otoñal. Así que esos son los únicos nombres que tenéis que tener en cuenta. Dejando a un lado DCW, de las cuatro grandes networks, ABC y Fox son las que menos ratings consiguen en los últimos tiempos. Tú has hablado de ABC, me toca a mí Fox. Y como decíamos antes, una de las grandes apuestas de Fox, Pitch, pues ha tenido un comienzo desastroso. Pitch, para poner un poco en situación a los oyentes, es una serie que narra las desventuras de una chica que se convierte en la primera mujer que juega en la liga profesional de béisbol. Y ha sido un fracaso, a pesar de tener buenas críticas. Esto me lleva a buenas críticas, pero mujer metida en un mundo de hombres, audiencia de mierda. Vale, tiene bastante sentido. El gato dice sí. No, pero no digas el gato, porque luego el gato tú lo escuchas porque se te está colando por el teléfono, pero luego los oyentes no lo escuchan por el micro y los oyentes dicen, pero qué gato, nanísimo, está flipado. Luego busco un sonido de gato por YouTube y lo añado. Un gato, sí, un gato artificial. Pues eso, es que me viene muy bien esta serie porque hace poco vi Cazafantasmas, la nueva, y bueno, no me pareció para nada el desastre que vaticinaban los usuarios de Twitter. Pero eso, tiene bastante sentido que se la haya pegado. Otra serie que tampoco ha funcionado es Rosebud, que en este caso es que venía el año pasado, contaba con Empire The Lead In, ahora no lo cuenta y está solita. Y claro, encima la han puesto The Lead In, Peach. Y si Peach no ha funcionado nada bien, pues Rosebud tampoco. Pero bueno, no son todo malas noticias para Fox, porque de nuevo Empire ha vuelto y es verdad que no ha tenido la masiva audiencia que tuvo el septiembre del año pasado, porque claro, era su segunda temporada y la primera era lo que le había petado, que creo que incluso le fue muy bien en Globos de Oro. Pero aún así, en este septiembre, ha tenido una pequeña mejora de audiencia respecto al cierre de su segunda temporada. Así que, por esa parte, los ejecutivos de Fox estarán contentos y también estarán contentos con Arma Letal, la serie que adapta, la serie de películas que protagonizaron en su momento Mel Gibson y Danny Glover. Y es que, no solo es que haya tenido más de 8 millones de espectadores y un 2.2 en las demos, sino es que encima estaba antes de Empire. Porque claro, aquí, preparando el programa, decíamos, ah, bueno, viene la serie después de Empire, pues el efecto arrastre de Empire le ha beneficiado a Arma Letal, a Liza el Weapon. Pero no, es que en este caso estaba antes de Empire. Así que, muy bien, un éxito. Vamos a ver cómo transcurre esta serie. Pero bueno, pero Fox, por lo menos, hemos contado aquí dos depresiones y dos buenos datos. Así que, esto es lo que tiene Fox para esta temporada, de momento. De NBC no hay que decir demasiado, salvo lo que comentábamos antes de las comedias. Tienen a Superstore y a The Good Place. The Good Place, la serie con Kristen Bell, que se estrenó en un lunes con buenísimas audiencias, pero ahora que en los jueves no se ha portado tan bien. Pero aún así, es una dupla de comedias que puede tirar bien para NBC y sobre todo ahora que en los jueves no está The Big Bang Theory, que era una serie que normalmente se cargaba a cualquier otra cosa que se emitiera en los jueves por la noche. Veremos qué tal, ya digo, en los jueves siguientes, los que están por venir. Pero de momento, buenas noticias para NBC en ese frente. Y cerrando ya el Top 4 de Networks, es verdad que queda de CW, pero la pobre siempre ahí la dejamos al final para mencionarla en una frase. Nos toca hablar de CBS, que ha sido la gran ganadora de este año, de la temporada 2015-2016. También es verdad que tenían los derechos de la Super Bowl y, claro, al final eso siempre ayuda. Pero de momento de CBS solo podemos hablar de la nueva serie, de la nueva comedia protagonizada que ha ido bien, aunque parece ser que los ejecutivos de CBS esperaban mucho más. Digo que ha ido bien porque, bueno, tuvo 11 millones de espectadores y un 2,6 en demos, pero aún así los ejecutivos de la CBS esperaban mucho más. También es cierto que tuvo como leading a The Big Bang Theory, que es una de las grandes series en audiencias de los Estados Unidos, a pesar de llevar ya 9, 10, 11 temporadas. Por ahí. Sí, por ahí. Por ahí, por ahí. Yo no he visto ni un capítulo, por cierto. Pues eso, al final eso ayuda mucho, pero bueno, de momento no le ha ido mal a Kevin James y parece ser que los ejecutivos es que van a ser muy exigentes con esta serie en el sentido de que esperan que sea quizás una de las nuevas comedias que tome el relevo de The Big Bang Theory en CBS, porque a la serie le queda ya poquito para terminar. Entonces esperan que esta sea una de las candidatas a tomar el relevo de comedia para muchos años en la CBS. Esperemos que no sea así, porque lo único que haría es validar la opción de CBS a seguir produciendo estas chorradas de series que no aportan absolutamente nada, pero nos da para cerrar el repaso a las cadenas, a las networks y esta nueva guerra de las audiencias con DCW, que es una cadena que de las cinco networks es la que está siempre un poco por debajo porque no llega a tener los millones y millones de espectadores que se acumulan NBC, CBS, ABC y Fox. DCW, ¿qué tiene interesante este año? O sea, esta Fall Season, pues lejos de todos los regresos de las series de superhéroes como es Supergirl, como es The Flash... Supergirl que era de CBS, ¿no? Era de CBS y se ha pasado a DCW pues porque tenía más sentido que compartiera calendario con las series de Greg Berlanti, que son las series adaptaciones de DC Comics que se están produciendo en la cadena pequeñita. Y entonces, lo único que tiene interesante ahora en esta Fall Season de DCW es No Tomorrow, que es una comedia de 40 minutos que va un poco en la línea de lo que ha intentado conseguir DCW en los últimos años con Crazy Ex-Girlfriend o con Jane the Virgin, Jane la Virgen, que es una serie que está bastante, bastante bien, ambas esas dos comedias. No Tomorrow parece que también ha gustado mucho a la crítica pero se emite en un día muy complicado y es bastante probable que haga audiencias muy pésimas. Pero si confirma tener el mismo nicho que consiguieron Jane the Virgin y Crazy Ex-Girlfriend, que también son series que no tuvieron demasiado buenas audiencias, pues puede que acabe renovando. Y además, su protagonista es el chaval que protagonizaba Galavant, esa comedia musical que duró dos temporadas en ABC y que se parece además mucho a Michael Fassbender, es como la versión, la marca blanca de Fassbender, pero bueno, y en simpático comediante. Y luego la otra serie que tiene DCW es Frequency, que es, me parece que también una de las series sci-fi más interesantes que ahora mismo en Ristra. Con que sea la mitad de entretenida, como era la película, yo creo que le va a ir bien. Pues sí, exactamente. Así que, de momento ya digo, Frequency también ha tenido muy buen recibimiento por parte de la crítica. En la temporada de pilotos era uno de los pilotos mejor recibidos. Así que, DCW parece que es la que mejores propuestas tiene, al menos un poco más diferentes de lo que estamos acostumbrados en las networks, pero, claro, no tiene las audiencias ni la mitad de buenas de lo que sí que tienen el resto de cadenas tochas. Así que con eso nos quedamos y sin más dilación y si te parece bien, no me parece bien. No, yo quería preguntarte, supongo que Timeless todavía no se ha estrenado en Estados Unidos, ¿no? No, ah, claro, no sé por dónde vas. Claro, claro. No, Timeless todavía no, pero está en el horizonte. Se estrena dentro de, me parece que es dentro de dos semanas, la segunda semana de octubre. Tengo mucha expectación por esa serie, ¿eh? No te digo yo que el primer capítulo a lo mejor no lo voy a ver. Pero se parece misteriosamente mucho al Ministerio del Tiempo. Se parece, el tráiler, no sé si llegaste a ver el tráiler, ¿no? No, no lo llegué a ver, pero me han dicho eso. El tráiler era un canteo, bueno, por supuesto, trío protagonista, dos hombres, una mujer, tienen que viajar por el tiempo para evitar que los malos cambien el pasado y que afecte al futuro y al presente. Y bueno, hay momentos en los que evidentemente van de una época a otra a través de una puerta. O sea, pega un cante, pero claro, es que lo que es más canteo es la historia que tiene detrás y es que al parecer, bueno, no sé dónde se emite esta serie, pero en su momento Javier Olivares y tal le pasó varios guiones en inglés traducidos a Sony. Entonces, ¿qué cadena tiene Sony? No, Sony no tiene cadena, pero vende muchísimas series a todas las networks. Esta, Timeless, se la han vendido a NBC. NBC, pues eso, pues hace un par de años le mandaron los guiones traducidos a Sony y claro, misteriosamente ahora pasa esto. O sea, esto hay que decir que está denunciado, esto han ido a juicio y según decía, van a ir a juicio, según decía Javier Olivares y dice, no, no, si no es por mí, en este caso es que me han aconsejado porque dice, no voy a tener yo tanto ego de pensar, pero en este caso me han dicho que tenemos posibilidades de que nos vaya bien, así que nos vamos a meter aquí y me parece bien porque la verdad es que es un... Me parece bien, si tienes la oportunidad, si te aconsejan de tu equipo legal que denuncies y sabes que vas a sacar, que puedes sacar mucha pasta, pero ¿por qué no lo vas a hacer? Y la gente le critica por egocéntrico, que os den por culo. Esto es lo típico, lo típico y por meterme un poco en estereotipos nacionales, la envidia española, en cuanto ven que el tío este ha tenido un poco de éxito y puede rascar pasta súper gratuitamente, ya le están criticando. Que os den por saco, si vosotros hubierais producido algo como El Ministerio del Tiempo y le pasáis guiones a Sony y Sony Pixels de repente va a estrenar en la Fall Season con NBC una serie que es súper parecida, ¿cómo cojones no vas a denunciarlos? Pues claro que los denuncias y si te sacas tres millones de pavos, pues bien sacados que están, coño. Y los que les critican a Olivares y luego rajan de él en Facebook y tal, anda y que os den por saco. Además que a la serie le vendría muy bien en dinero porque es verdad que ya ha renovado por fin, ha renovado la tercera temporada con Televisión Española pero bueno, un poquito de dinero tampoco le vendría mal. Por lo menos... Bueno, falta ver qué parte de ese dinero va a la serie y cuánto se queda en la hucha de Olivares. Hombre, por supuesto, eso se lo van a repartir. Era una coña porque esperemos que para esta tercera temporada puedan compartir plano Hugo Silva y Rodolfo Sancho. Así que solo eso, nos conformamos con eso, con que le puedan pagar el sueldo para que los dos aparezcan en los mismos capítulos. Así que ahora sí, yo creo que ya... Es que yo no quería dejar pasar esta pollita timeless. Ahora sí, podemos ir a la sección favorita o no de los oyentes, las noticias de la semana. Las noticias cinéfagas de la semana. Pues pasando ya con las noticias, vamos a rescatar dos de los podcasts que hemos tratado en el juego de Harvey, programas anteriores. La primera noticia es que Rob Moore, el segundo de a bordo de Paramount Pixels, ha sido destituido. Y esto es una noticia bastante importante porque lo que significa es que Rob Moore, que era uno de los que apoyaban esa venta de una parte minoritaria de Paramount Pixels al grupo de Wanda, al final no se va a llevar a cabo. Entonces, como él era uno de los que lo apoyaban, pues al final lo han echado. Ese puesto de segundo de a bordo de Paramount Pixels va a quedar abierto y el único que queda ahí en el liderazgo es Brad Gray, el actual CEO de Paramount Pixels, que veremos cómo se desenvuelve la compañía en los próximos meses porque ha tenido muchísimos problemas incluso en la última semana, no solo con esta destitución, sino también que han anunciado que la película Monster Truck, que ya comentamos aquí en el podcast, que era una película que pintaba mucho a fracaso del nivel Battleship, que fue una leche tremenda para Paramount, pues esta es un poco en la misma línea. No se ha estrenado, quedan muchos meses para que salga a los cines y Paramount ya ha anunciado que va a tener unas pérdidas de en torno a los 115 millones de dólares. Esto luego es una cifra que subirá o bajará dependiendo de cómo se porte la película en taquilla, pero Paramount ya prevé que va a funcionar muy mal de todas maneras. Entonces, ahora lo que falta ver en el futuro es que va a pasar con Viacom, porque en las noticias que respecta a la empresa matriz que controla Paramount Pisces, que es Viacom, el actual CEO, que es el CEO interino, que es Thomas Dooley, va a terminar su periodo como CEO interino en noviembre, tal y como estaba estipulado desde un principio. O sea, que todavía no hay CEO futuro para Viacom, no sabemos qué hará Series Redstone, que es ahora mismo la segunda de a bordo en National Amusements, que es la empresa matriz que controla Viacom y Viacom controla Paramount Pisces, ya sé que es un lío de tres pases de pelotas, pero es así. El caso es que no se sabe qué van a hacer con Viacom y como no se sabe qué va a pasar con Viacom, no se sabe qué va a pasar con Paramount. Por el momento parece que lo que es la venta de una parte a Wanda o una venta total de Paramount no se va a producir, pero Viacom necesita dinero. Ahora mismo están faltos de cash, de dinero así a bote pronto, así que alguna decisión importante tienen que tomar. Por el momento falta decidir quién va a ser el nuevo CEO de Viacom y ver hacia dónde se mueve Paramount en los próximos meses porque de ello se decidirá cuál es la estrategia que siguen en cuestión de financiar grandes películas y cuando digo grandes películas digo películas con presupuestos altos. Así que esas son las nuevas noticias en el término de Paramount, pero Moloco tú me traes noticias de Wanda que también ha hecho algo en las últimas semanas. Efectivamente, perdona que te diga, casi no se te ha notado que te apasiona el tema industria y el tema Paramount, no se te ha notado. Tenemos noticia de Wanda y de nuestro amigo Wan Yanling porque ha cerrado esta semana un acuerdo con Sony por el cual el conglomerado chino va a invertir en futuras películas de Sony, Pictures, y a cambio Sony va a conseguir una mayor representación y difusión y acceso directo en el mercado chino. Esto, por ejemplo, va a influir en Spider-Man. Dentro del acuerdo se ha acordado valga la redundancia que el grupo chino Dalian Wanda Group se va a encargar del marketing de Spider-Man. Así que noticias positivas para esta película y sobre todo para Sony que ha imitado quizás lo que hizo Paramount con el conglomerado chino Alibaba. Así que yo supongo que esto es el inicio ya de las relaciones directas de las productoras estadounidenses con los grandes grupos chinos. Ha sido primero Paramount con Alibaba, ahora viene Sony con Dalian Wanda Group. Veremos en el futuro. Esto yo creo que al final va a haber que hacer un podcast de las relaciones de ambas industrias porque también hay que tener en cuenta que el mercado chino dicen los expertos que en el futuro se va a convertir en el primer mercado mundial en lo que industria cinematográfica se refiere, en lo que a espectadores se refiere. Así que esta es la noticia y ahora sí vamos a pasar un poquito a noticias de producciones de películas porque ya basta de industria. Ya basta. Pues una noticia relacionada con Spiderman es que el director de esas dos partes de The Amazing Spiderman protagonizadas por Andrew Garfield, Mark Webb, ya tiene nueva película en el horizonte y va a estar protagonizada por Kate Beckinsale que lleva un año interesante porque ha protagonizado una película que ha tenido el respaldo de la crítica y además ha hecho muy buenas audiencias que era una adaptación de una novela de Jane Austen llamada Love and Friendship. Yo he visto la peli y la verdad es que está bastante bien porque es una adaptación de Jane Austen que no estamos acostumbrados a ver, además dirigida por un autor tan interesante como Whit Stillman, pero el caso es que esta nueva producción de Mark Webb está producida por Amazon Studios y se llama The Only Living Boy in New York que contará la historia de un estudiante universitario que acaba de terminar la universidad y que empieza a tener una relación con la amante de su padre después de descubrir que tenían un romance. No sabemos si habrá una relación entre el chaval y Beckinsale pero por ahora esto es todo lo que apunta a la película. Por cierto, el que hace de recién graduado universitario es Callum Turner que le conocemos por haber estado en algunas series bastante potentes en Reino Unido, Guerra y Paz entre ellas. Él interpretaba a Anatole Curaguin que era uno de los principales protagonistas. De esa serie van a salir actores súper interesantes así que estar atentos. Callum Turner por cierto estará también en Assassin's Creed y estuvo hace poco en Green Room la película protagonizada por Imogen Puts que está bastante bien. Me alegra que Mark Webb salga un poco de la cueva en la que estaba después de su no grata experiencia con The Amazing Speedrun porque la verdad a pesar de sus virtudes o defectos la película va a quedar yo creo que el tiempo la va a enterrar muy pronto a todos sus a todos sus integrantes por lo menos lo que respecta a esta franquicia fallida pero pasamos del director de Amazing Spider-Man a Jared Leto intérprete del Joker que lleva todo el año quejándose porque David Ayer le ha metido un poco las tijeras y no le ha sacado tanto en Escuadrón Suicido como él hubiera querido pero Jared Leto está ahora que no para lo veremos el año que viene en Blade Runner 2 y ya tiene un nuevo proyecto de cara a la temporada de premios como es Warhol el artista que más ha hecho por comer sopa y en un proyecto que Jared Leto lleva tiempo interesándose y sobre todo interesado en trabajar con Michael De Luca el productor de la red social entre otras y Moneyball ambos han comprado los derechos para desarrollar esta película así que bueno de momento no tenemos director pero sí tenemos guionista y el guionista es bueno de los buenos Terence Winter entre otras cosas ha hecho algunos capítulos de los Soprano ha creado Warwalk Empire y sobre todo el guión de El Lobo de Wall Street así que pinta muy bien el proyecto el productor mola el guionista mola el actor yo no lo soporto pero bueno así que veremos veremos a este caramelito a quien le toca dirigirlo porque bueno yo creo que va a tener bastante suerte quien le toque dirigirlo el pesado de echar el leto que no lo aguanto ya ves tú que tampoco ha hecho tantas películas como para que no resulte inaguantable pero creo que tú te sientes igual que yo y hablando de actrices que están en un tramo un poco inaguantable toca hablar de Julia Roberts que va a protagonizar una película llamada Framed que va sobre una madre que es la presidenta de una asociación que es la PTA que es la Parent Teachers Association que se encarga de conseguir que los padres tengan una relevancia un poco más importante en la vida escolar de sus hijos y entonces resulta que a esta madre le meten drogas en el coche otra familia con la que ha tenido un problema le meten drogas y a ella pues la policía le acaba metiendo en un lío de tremendo y su reputación se va a tomar por saco de hecho tiene que acabar renunciando de su presidencia en la asociación y se ve que esta es una historia real además que hay un libro basado en ella también hay un artículo de Los Ángeles Times que fue publicado hace no demasiado tiempo y que también tuvo su merecido éxito aunque yo no lo he leído lo tendré en cuenta para próximos podcast para contaros alguna actualización al respecto y nada la verdad es que suena como una nueva película Aloe Erin Brockovich para Julia Roberts veremos si le da para volver a los Oscars pero es un proyecto que a priori suena bien Tras Jared Leto y Julia Roberts vamos a pasar a actores que nos caigan bien toca hablar de Paul Dano Paul Dano actor pero en este caso vamos a hablar por su faceta como director por su ópera prima Paul Dano para muchos es conocido como el actor que más hostias ha recibido en la historia del cine porque no hay película en la que no le crucen la cara y va a dirigir Wildlife que es la adaptación de una novela de Richard Ford que cuenta la historia se centra en un niño que es testigo de cómo el matrimonio de sus padres pues se rompe se desmorona ese matrimonio va a ser interpretado por Jake Gyllenhaal y Carrie Mulligan que es bastante buena pareja nunca habían trabajado juntos y hay que decir que Jake Gyllenhaal también va a ejercer como productor junto a Paul Dano y Zoe Kazan Zoe Kazan además de guionista actriz nieta nieta de me parece que era hija ¿no? ¿no era hija? hija no hombre no es verdad nieta de Elia Kazan Elia Kazan sí sí bueno y también hay que decir pareja de Paul Dano desde hace ya pues no sé si llevan ya casi a la década han trabajado juntos colaboran mucho así que Zoe Kazan además de producir también coescribe el guion junto a Paul Dano esta película muy interesante sí dime dime iba a encontrarte una de esas relaciones locas que hace mucho tiempo que no hacemos vale que Zoe Kazan protagonizó Ruby Sparks aquella comedia romántica con Paul Dano eso es pero es que luego ella también hizo una comedia romántica que las críticas que recibieron fueron bastante similares que se llama What If amigos de más que se llamó en España con Danny Redcliffe con Harry Potter sí y luego tenemos una película que se ha estrenado este año que está súper bien que se llama Swiss Army Man en la que Paul Dano utiliza a en la que Daniel Redcliffe se pee en la cara de sí sí se pee en la cara de Paul Dano exacto y lo utiliza como si fuera su ¿cómo se llaman las navajas estas que tienen muchas cosas distintas? ¿Multiusos? sí una navaja multiusos lo utiliza como una navaja multiusos en su vida por el bosque la película es súper divertida y muy loca hay muchas bromas sobre pedos escatológicas y nada pues me ha parecido curioso que justo esas dos de las películas más famosas de Zoe Kazan protagonizada por estos dos que han tenido esta peli juntos hace poco está bien está bien la relación y hablando de relación yo te iba a decir que la premisa de la película me recuerda un poquito a a Revolutionary Road la película de Leonardo DiCaprio y Kate Winslet una película yo creo infravalorada porque no no tuvo mucha presencia en la temporada de premios pero sin duda uno de los mejores papeles de Kate Winslet y Leonardo DiCaprio y que narra y en la que salía en esa película salía Zoe Kazan también no jodas sí un papel secundario creía que ibas a decir Michael Chano Zoe Kazan no 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 salía Zoe Kazan pero un papel vamos pequeñajo joder pues parece que lo he hecho a conciencia para redondear pero no me ha salido sin querer la brillanteza a veces es que sale sin querer así que bueno pues ya está yo creo me han gustado las noticias de la semana igual que la semana pasada no había ni mucho proyecto interesante ni mucho nombre importante pero este año este año esta semana tanto en el apartado de industria como en el apartado de proyectos me gusta me gusta me molesta Jared Leto pero bueno es una película sobre Andy Warhol y había que darla y con esto cerramos ¿no? con esto cerramos efectivamente las reviews recordamos que lo vamos a dejar en pausa hasta que no lleguemos a los 100 no vamos a decir nada sobre las reviews y tampoco vamos a hacer escena post créditos chicos que no es tan difícil que es meterse en iTunes poner vuestra cuenta y escribir una review que ya ves tú dos palabritas cinco estrellas y ya está si os gusta el podcast claro si no os gusta no hagáis nada por favor pero vamos que no es tan difícil yo creo que no estamos pidiendo mucho moloco no 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 eso son un minuto bueno un minuto depende si tienes que robar el móvil a alguien quizás son cinco pero vamos lo que es votar robarle el móvil a alguien hombre que no cuesta nada exactamente o por lo menos le robas el móvil sales corriendo mientras que estás corriendo votas pone cinco estrellas y luego deja el móvil en el suelo sal corriendo y el dueño o la dueña no te va a perseguir porque va a ir a agacharse a coger el móvil claro es que vamos es un win-win totalmente me parece muy bien bien propuesto moloco hay que robar más coño eso es que somos españoles nuestros oyentes nuestros oyentes latinoamericanos bueno pues sí que roben también que roben también hombre para algo los conquistamos coño bueno 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 que ha dicho vamos a calmarnos vamos a calmarnos vamos a calmarnos pues nada un placer de nuevo se nos ha hecho largo otra vez el podcast somos gilipuertas pero es lo que hay hasta la semana que viene y gracias por estar al otro lado del charco como siempre venga en esta temporada otoñal yo estaré recogiendo mis audiencias imaginad que serie querréis estar viendo y se hará realidad manteneos firmes no os separéis del televisor si os veis viendo la tele solos en salones vacíos el rostro bañado por la luz de vuestra lámpara de Ikea que no os cause temor estaréis viendo CBS y ya habréis muerto hermanos lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad y ya habrá ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.